Pues es que es... Ah, ¿qué me dijiste? ¿Del FIBA? Ah, por ejemplo, ponle FI... Ponle... De hecho, México acaba de... De tener su pase al Mundial. FIBA... ¿Básquetbol? FIBA, básquetbol... Por ejemplo, eh... Hubo un momento en el que... Estados Unidos, con un Dream Team, no llegó a finales. Se quedó en tercer lugar. Ok. Así te lo pongo. Y en ese año creo que ganó España. España y no recuerdo si estuvo ahí Argentina. Sí. ¿Pero a qué se debe entonces? Pues es lo que te digo. Pero, no sé. Como me lo imagino. Es como que está el fútbol 11, está el fútbol 7 y luego está el fútbol rápido, que es el 7. Sí. Hay variaciones. Ajá. Pero cada uno tiene su disciplina diferente. Sí. Entonces, ¿cómo sería la diferencia en el básquetbol de la NBA y el de la FIBA? Las reglas son... O sea, si me dices que las reglas son iguales, que hay todo exactamente igual, solo la estrategia, a lo mejor, de la planeación del juego es diferente del técnico, no sé. Pues, a lo mejor y si va por ahí de... O a lo mejor... Ay, es que... O es más atractivo en el sentido del dribbling. ¿El dribbling a qué te refieres? De, no sé, las jugadas de fantasía o de... Pues es que, bueno, sí. Las jugadas de fantasía de la NBA, pues te digo, o sea, es un espectáculo. Esa es... O sea, aquí es ganar y en el otro es... Es espectáculo y sacar dinero. Sacar taquilla. Vender. Pero pues también tienes que ganar, ¿no? Pues sí, pero... Pero... Pues taquilla. O sea, llena... Llena el... Ah, es que ya no se llama Staple Center, ahora se llama... ¿Cómo se llama? Cripto. ¿Cripto? Ah, por... No mal. ¿Sí? Sí, sí, me interesa. ¿Ahí se llama? O sea, es el scripto. Cripto. ¿Ahí se llama? Antes era el Staple Center. ¿Pero qué pongo de aquí? ¿O era nomás para...? No, no, era para poner referencia. Llena un... Ponle cuánto... Ponle cuánto le cabe al Staple Center. Ah, pero es que hasta ahí se ve en la miniatura. Ok, Cripto Center. Ajá, ponle Cripto Center. O sea, ¿cuántas personas...? Ajá, capacidad. Hay 20 mil. 20 mil personas. Y FIBA, ¿qué será? No, pero... ¿Capacidad máxima? No, pero en FIBA... No, pues no hay máxima. Esto es bien diferente. Por ejemplo, a mí en lo personal, y siéndote bien honesto, a mí me gusta más la NSAAA que la NBA. ¿Por qué? La colegial. O sea, siento que... Bueno, obviamente el libro de... Sí, quería ver cuánto era el mínimo para llenar. No, no, es que no hay un mínimo. O sea, solo... ¿No hay un mínimo? De capacidad. De capacidad del estadio. No tanto de que vaya la gente. No, no, no. Pues que cambia. O sea, por ejemplo... ¿Campidad de la línea? Pudiera ser en el cripto en algún día. O sea, puede ser en España, en algún lugar. Por ejemplo, aquí en Chihuahua, han habido juegos de FIBA en el Manuel Bernardo Aguirre. Y se llena completo. O sea, 9 mil personas viendo el juego. Pues te digo, o sea... Si es espectáculo, si todo, pero si ya vas sobre un campeonato mundial. Y la NBA, pues es un campeonato, pero estadounidense. O sea, como todo lo que hace... Es como una liga. Es como todo lo que hacen los gringos. O sea, es como un mundial contra una liga. Haz de cuenta. Y en la NBA, pues obviamente están todos los jugadores... Los mejores jugadores del mundo. Ajá. Pero... En teoría. Ajá. Y, por ejemplo, cuando ya se separan, pues sí tienen, este... No sé, Italia, Australia. Pues ahí están sus jugadores base. Y esos jugadores son los que soportan el peso en su país. En su país. Y acá tienes mucho ahorro. Representando acá. Pero muchos. Pero sí, esto es complicado. ¿Qué tanto será la proporción de gente de Estados Unidos ahorita en la NBA? ¿Cómo? O sea, estadounidenses... Estadounidenses en la NBA. O sea, ¿cuál será el porcentaje? Porque imagino que... O sea, los principios de la NBA, pues era el... ¿Cómo se dice? Embrace. El exponer la... La nación, básicamente. Ajá. Pues sí. Y ahorita como ya se hizo más... Se expandieron. Ajá. Es que buscan expansiones en todo el mundo. Ahorita, aquí en Chihuahua, ha habido dos... Dos mexicanos. Dos mexicanos, perdón. En Chihuahua, uno de Meoki, Eduardo Najera y Jorge Gutiérrez son del estado de Chihuahua. Ellos estuvieron en la NBA. Te digo, o sea, a veces buscan... Y digo, también es el talento el que marca y el trabajo que le pones a las cosas. Sí, claro. Siento... Bueno, siento unos jugadores de 39 países. Este... Este... Ese es el... Luca. Luca, este es Luca. Esta Luca. Luca. No, este es otro show. O sea, no se tocó escuchar a Dirk Nowitzki. No. El... Ahí... ¿Es alemán? No me acuerdo. Pero no, o sea, ya es una expansión muy grande. Muy, 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 muy grande. No dice que... ¿Cuántos hay? Ahorita, mexicanos jugando en la NBA hay uno. ¿Cuántos canos? No más. Ahorita. No more. Había una... Por ejemplo, en la WWE. Ajá. Que también, o sea, ahorita que lo mencionas, también pues tiene que ser un negocio. Ah, es un espectáculo. Más que un deporte. Es una novela. Ajá, la lucha libre ya. O sea... Sí, o sea, está muy prostituido, me atrevería a decir. Pero, pues, lo que mencionas es que también hay temporadas donde les conviene más dirigirse a un público específico y relegan a otros públicos. Lo que pasó con el Rey Misterio, lo que pasó con Alberto del Río, que en su tiempo pues era, ok, México nos está consumiendo mucho, vamos a traer más mexicanos. Sí, claro. No sé qué tanto sea así en la NBA. Pues es que... Ya que mencionas que es más espectáculo también y que no es tanto... Pues es que sí, sí buscan expansión, pero también, obviamente, pues es que para llegar a la NBA, de ley tienes que ser talentoso. Y de ley tienes que pasar por muchos filtros de muchas personas. Ah, me gusta. ¿Qué hace? Ah, esto. ¿Cuál es su vida? O sea, también, obviamente... Yo lo veo y ahorita que lo estamos platicando lo veo y digo... Ni de pena. También son novelas. O sea, arman una novela sobre un jugador. Pues salió la película esta donde sale Adam Sandler. Ah, el de... Que capitanea a un jugador. ¿Cómo se llama la película? Se llama La Garra. La Garra. Gran película. Entonces, sí, básicamente, eso es lo que sucede con todos los jugadores de los NBA. Sí, es... No, y ahorita... Él sí entra a la NBA y ahorita está... No lo tiene en draft. No está con ningún equipo. O sea, está buscando equipo. Y también llegó su hermano. Hay otra película de Giannis Antetokounmpo, ¿cómo se llama? Y son tres hermanos. Los tres hermanos están en la NBA. Y son de Francia y hay una historia ahí de por medio. Está padre. Bueno, hay película de eso. Ajá. Sí, está padre. O sea, de Giannis. Está muy, muy chido.